El equipo económico nacional decidió no aumentar el precio del gasoil. Así lo anunció el presidente de Petropar, Sergio Escobar, tras reunirse con los miembros de la máxima dirección económica del país en el Ministerio de Hacienda. Explicó que el incremento no se dio debido a que la cotización internacional en los últimos días está hacia la baja y como Petropar tiene un buen año, se decidió mantener el precio del gasoil. Bueno, el equipo económico decidió no aumentar el precio del gasoil debido a que la cotización internacional en los últimos días está para la baja y como Petropar tiene un buen año, un buen resultado, entonces se decidió mantener el precio del gasoil y de aquí a un mes analizaríamos cómo está la cotización internacional y la cotización del dólar. Para la buena noticia para la ciudadanía, el precio del gasoil se mantiene no aumentado. Informó además que en un mes se volverá a monitorear el comportamiento de la cotización internacional y la cotización del dólar. Gracias.